Buenas tardes Rosa, aquí hay un video bien pequeñito, ahora en nuestra escuela nos cayó neve ayer, ayer, anoche, ante noche, todo bien, el agua está congelada, el agua de la llave, hay que descongelar el agua para poder darles a los animales, bueno, pero, lo que, el video este es nomas para mostrarles, estuvimos a, menos, creo que menos, menos 3 en Fahrenheit, no, no sé cuántos sean en sentidos, pero y les voy a mostrar esto, miren lo que pasa, y de un día para otros, es que, desde ayer, ahora que viene a levantar los huevos, esto fue lo que pasó, miren, todos los huevos se echaron a perder, pues nomas eran como unos 60, pueden ver aquí, miren la fisura, donde se congela adentro, el, 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 lo que está líquido, todos quebrados, miren, ese también, todos, todos parejos, no, ni uno se salvó, miren, están cochinos, porque las gallinas donde se meten, pues ya con, con el huevo abierto, se, se manchan sus patas, y este es un huevo congelado, miren aquí, este es un huevo congelado, miren, vamos a ver cómo, miren, dónde está este, completamente congelado, miren, está crudo, no, no está, no está, no está, no está, no está, no está cocido, está, no está congelado, es todo, eran bastantes, muchos más que tengo todavía ahí, adentro, pues se utilizan para otra cosa, lamentablemente, pues, los huevos, que están quebrados, no los puedes coser para los pollitos, pero, se utilizan para otra cosa, no, no importa, este, cuídense, 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 torza, no sé en dónde están, miro, miro, veo otros videos de otra gente que tengo aquí adherida en mi, en mi cuenta, y, andan a nuestra manga corta, aquí, nos cayó todo el, quedó la nieve, y ahí lo trae, está frío, difícilmente pude llegar aquí a la gallera, porque, los caminos están cerrados, pero, ya me vino por abajo, y por la orilla, y por abajo, y por la orilla, y, y alcanzamos a librar, así es como está, miren, así como quedó, ya se derritió bastante, ahorita me voy a tener que llevar el, el generador, porque, tengo unos pollitos ahí en la casa, y tampoco tenemos luz, así es que, vamos a tener que, que voy a tener que llevar el generador, aunque sea para los pollitos, pues, ni modo, o sea, tenemos gas, con el gas lo hacemos, lo hacemos para, para el calor, pero los pollitos no, bueno, Rosa, voy a hacer un video pequeño, nomás, para mostrarles los, los huevos, los huevos congelados, así es como quedan, pues, una pena, ni modo, es la naturaleza, no podemos hacer nada contra ella, saludos, Rosa.